Muy buenas gente, estoy con la edición coleccionista de Splinter Cell Blacklist Tengo que decir que ya está abierta porque he querido abaratar la edición más de lo posible Y me explico Esta es la edición PC que costaba 30€ en tiendas Game ¿Por qué he comprado la edición PC? Siendo que nunca suelo comprar ediciones coleccionistas de PC si está en la versión consola Pues porque este juego ya lo tengo y os lo voy a enseñar Lo tengo aquí, ¿veis? La edición Wii U alemana Cuando fui a Colonia a la Gamescom, pues menos de 40€ de lanzamiento, pues me lo pillé, como no Y bueno, ya dije, pues cuando baja de precio, pues pillaría la edición esta Y efectivamente, ha bajado de precio Ha bajado hasta 30€ la edición de PC ¿Y qué he hecho? Pues he ido por ella He usado los puntos, que se me ha quedado en unos 25€ o así la edición Y luego he ido a otra tienda de segunda mano y he vendido el juego de PC Precintado, porque si no, no lo cogen Y me han dado 17€ por el juego de PC Con lo cual, esta edición se me ha quedado en unos 8€ o así, si mis cuentas no fallan Y 8€ para la figura que trae y el contenido como el cómic y la Steelbook, pues no está nada mal Tengo por ahí al fondo un gato maullando, pero bueno Como veis, solo venía tocada de aquí, de este plástico, pero lo demás está perfecta Aquí lo podéis ver Es que por 8€, que ha costado, merece mucho la pena Aquí vemos el contenido, que es la caja especial La Steelbook, la figura de Sam Fisher El juego que ya no está Y el cómic, que está en castellano Y pone también en inglés, pero no lo he visto Vamos a abrirla Que como ya he dicho, ya está abierta, vale Perdonad eso, pero es que le he querido abaratar Se abre desde abajo A ver si... Ahí estamos, casi casi Ya está He podido Vale, mirar aquí La presentación de la caja Está bastante bien la presentación, ¿verdad? Si bajamos esto, aquí iría el juego de PC Pero no hagáis cuenta con él Vamos a sacar primero la Steelbook A ver, mirarla Está la luz ahí Ahí pone Spintercept Blacklist Y está bastante bien No sé si tiene diseño interior Porque como lo he hecho todo rápidamente Pues ahí veis Espero que se esté viendo bien Vamos a ver más cosas Esto lo vamos a dejar ahí Ah, es que no puedes hacer el plástico este Aquí está la figura Me parece que es El diseño de los colores Distinta a la que venden suelta Pero no lo sé con certeza Ahora os lo enseñaré de cerca Cuando la saque Y por último Lo que trae esta edición Es el libro Ahora también os lo enseñaré La verdad es que es tocho Pero si dice que viene en castellano Y en inglés Ahora lo vemos Voy a sacar la figura Y os la enseño Mejor Vamos de cerca Para que la veáis mejor La verdad es que tiene mejor pinta Que la del Conviction Que está peor hecha A mi gusto, claro Vamos a darle la vuelta Y subimos para arriba La verdad es que está bien Y ya digo Por ocho euros Es una compra obligada Vale Ya estoy aquí con el libro Para que lo veáis La verdad es que El fallo único que tiene Es que sea tapa blanda Perdón Y bueno Vamos a verlo Así rapidito Totalmente en castellano Recordar que las versiones de Play 3 o 360 Están en unos 50 euros Para quien no tenga juego Y lo quiera en consola Pues está bastante bien La verdad Pero bueno A mi me ha salido mejor Y más rentable Esta versión Y quien no quiera Juego ahora Por lo que sea Pues que vaya Por la versión de PC Y ya sabe Lo que tiene que hacer A mi me ha salido mejor ¿Qué pasa? Me está tentando la mesa porque se ha acercado un gato A ver qué hago Hay que salir en el vídeo anterior Es un cotilla Las páginas son de calidad Son gruesas las hojas No como la guía coleccionista de GTA Que son hojas super finas y delicadas Y eso es el canal puntos Y hasta aquí hemos llegado Esta es la última Y al final Que esto sí que está en inglés Es curioso ¿verdad? Porque lo demás está todo en castellano Esto también está en inglés Pero lo demás en castellano Es curioso eso Y bueno eso ha sido el libro La Steelbook Aquí tenemos la figura Por ahí asomando la cabecita Miradla ahí Repasemos El juego El cómic de unas 96 páginas Por lo que he leído La Steelbook El juego de PC Que es lo que he vendido Y todo metido En una caja Bastante chula Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en los próximos gente Hasta la vista Hasta la vista